Es la fe que mueve mi vida y hasta mi espacio me hace volar Si las cosas van mal, como a veces sucede, si al tratar de reírte no lo puedes Si una nube quizás cubre el sol de repente y tú sientes que nadie te entiende No te dejes vencer sin razón, busca dentro de tu corazón Sigue, que tu paso no se detenga, que tu fe nunca muera Sigue, que es un rostro dejando huellas, va marcando la senda Que es un mundo de amor, todo es mucho mejor Y hay alivio para tu amor Si te cuesta pensar, cómo hallar la respuesta Si la carga en la espalda te pesa Si es más lento que andar y ves lejos la meta Si es que sientes que fallan tus fuerzas No te dejes vencer sin razón Busca dentro de tu corazón Sigue, que tu paso no se detenga, que tu fe nunca muera Sigue, que es un rostro dejando huellas, va marcando la senda Que es un rostro dejando huellas, va marcando la senda Que es un mundo de amor, todo es mucho mejor Y hay alivio para tu dolor Sigue, que tu paso no se detenga, que tu fe nunca muera Sigue, Jesús va dejando de ellas Sigue Sigue Sigue